Hola, soy Bernardo Conde Narváez y había organizado para el 14 de abril pasado un evento muy importante y necesario para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con la anuencia obviamente de este querido y emblemático ECU, Espacio Cultural Universitario, evento que se iba a llamar y que se va a llamar ahora en las redes sociales, todas y cada una, todas y cada una de las mujeres en todo sentido y en todo nivel. El evento va a constar de una lectura de poesías con las grandes y reconocidas poetas invitadas, se van a exponer obras de arte de dos grandes mujeres y de un hombre que pintó mucho a las mujeres. Muchas gracias a las queridas amigas y grandes poetas Ana María Ruso, Susana Rosas y Marta Ortiz. Muchas gracias a las artistas María Angélica Grande, María del Carmen Suárez y a Corina Herrero Miranda por acercar a este evento un cuadro de una pintura de su padre de la serie Las Totó. El ECU no puede dejar de lado esto que estamos pasando sin darle el alimento del arte y de la cultura en general a toda la ciudadanía de Rosario. Muchas gracias a todas y a todos. Mujeres de América Latina. Las mujeres guardarán los hilados, la vasija, la molienda, los rezos y las costumbres de América. Las mujeres tendrán que tomar la palabra, las que de pequeñas aprenden a lavar su propia sangre, las que arriesgan contra los dictadores, las que dicen a sus hijos que las colonias de colibríes en América ayudan a sostener el aire y los vertederos de agua potable. Miríadas de caderas sudando y viendo el asco de los recocimientos y el destrozo hasta el final, no hasta el hueso final, sino hasta el propio final del humus óseo. Nadie entiende que aún haya palomas y selva y cordillera junto a curtiembres de hombres y desolladeros online. Hay quien asesta la rotura en el viento por el hueco de tantas bocas sin paz. Las mujeres tendrán que tomar la palabra, pero tomar la palabra no será la metáfora. Tomar la palabra será la génesis del todo, cuando no quede ni estiércol ni ceniza y debamos reconstruir América. Las mujeres lavaremos tanta sangre que será como haber entendido la redención. Una mujer fuerte se quiebra las uñas contra el poema, hasta el comienzo de la línea de sangre, y piensa, habrá poema. Una mujer fuerte no llora con lima en mano ni se esculpe las uñas en artificio acrílico de gata. Dispuesta la mujer sabe que aunque falten los filos y la forma agusada, a araña y rae y lachas, hebras y lvanes, finas fibras, abrirá, y mañana igual habrá poema. Voy a leer un poema que se llama En Casa. Con esta mano de recibir las llamadas de tu voz, con el tiempo empotrado de subversivas vidas, sobrevivimos con las filigranas estampadas en la piel y el alma que existe. Mientras el cuerpo tambalea, y sé que estás en tu lugar, con la distancia impuesta, resiliente de aquello por lo que no perdimos la memoria, me siento sola. Entre las paredes ya escritas, los muebles masticando en discursos, masticando discursos en insomnios, en sonábulos, textos, entre libros releídos, marcados, desde los apuntes que nos robaban, que perdimos, que quemaron. Y ahora, en esta impuesta jubilación, con días de zozobra, limitada, me siento sola. Con estas manos de gel, donde extiendo el felpudo de bienvenidos. Muchas gracias. En mi libro Casa de Viento, no se vuelve. Nunca nos recobramos de nuestro lugar de origen, William Goyen. No se vuelve del tazul que resguardó la infancia, de un antiguo patio en sombras, de la dama de noche y su corona china, ruta de la seda en ese mismo patio rojo, del vila fragante del aura del paraíso. No regresa la que contaba lunas en noches de ronda y relatos a la luna biselada. No se vuelve de la lámpara quemada colgando del techo, que nadie cambiará, de la bisagra desaceitada y la respiración arrítmica. No del tejido esponja, no del tejido esponjoso de aquella mujer, sus puntos de misterio, escritura de lana, diario de decepciones. Y en el libro Fuera de Foco, Míconos. Recorríamos un dédalo, calles de piedras incrustadas, vida doméstica, puertas adentro, la sola guía del mar verde azul. El paso de los días no detuvo el gesto, un escalón tras otro, una piedra tras otra, y tocaríamos la dimensión mítica, el aura de leyenda familiar que rodea la isla. Yo debía conocerla, era un pacto tácito. Tiempo atrás te habías quedado absorbiéndolo, para siempre alojado en la retina, el paisaje aguardaba. Un día bajaríamos juntos esa callecita empinada de míconos, piedra y cal, sobre pantalla móvil, verde azul. Muchas gracias. 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 Gracias.